Que bonito, para la gente de la familia Villanueva, Aucayacu dice presente Vamos a bailar todas las canciones ahora Con Somos Temerarios 2012 Para Juanito Producciones Mi vida, mi mundo Eres tú El agua que calma mi ser De día tu valor me das De noche tu ya no serás Iluminando mi camino Mi vida, mi mundo Eres tú El agua que calma mi ser De día tu valor me das De noche tu ya no serás Iluminando mi camino Jamás Podré olvidar Jamás Tu forma de amar De día tu valor me das De noche tu valor me das Iluminando mi camino Agelito Vargas A parte de la familia A parte de la familia Ochoa Mi vida, mi mundo Mi vida, mi mundo Eres tú El agua que calma mi camino Jamás Tu forma de amar El agua que calma mi camino De día tu valor me das El agua que calma mi camino El agua que calma mi camino νεada El agua que calma mi camino De noche tu amor no me das Eres tú El agua que calma mi camino El agua que calma mi camino Yo que calma mi camino ¿Cuántas ciegas? ¿Dónde están las chicas más fieles? ¿Dónde están las gentes más fieles? ¡Arriba! ¿Somos o no somos? ¡Somos numerarios! Camila Rosales ¡Vamos ahí! ¡Para mi Angelito Vargas! ¡Somor David Gutiérrez! ¡Y el pequeño Claudio! ¡Arriba! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Por fin! ¡José! ¡Bravo! Quisiera ser ciegas para no ver jamás Ser como una piedra y no sentir jamás Lo que estoy sintiendo Por quererte a ti Ay, lo que estoy sintiendo Por amarte a ti Quisiera ser ciegas Para no ver más Ser como una piedra y no sentir jamás Lo que estoy sintiendo Por quererte a ti Ay, lo que estoy sufriendo Por amarte así Por amarte así Manas arriba Manas arriba Manas arriba Oye Pablito Y la gente de Seguridad Comando Seguridad Comando Seguridad Comando Te conocí tan solo que con tu teléfono Mi corazón Mi corazón me pilla y el grito Llámalo ya Dice por qué siempre que llamo Mi corazón no ha ocupado Hace unas horas me estoy llamando Y no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Por qué te estás hablando? Si oí, quiero tu voz. Si oí, quiero tu voz. ¡Aló! ¡Aló, Nelly! ¡Aló! ¡Aló, Ángel, Ángelito! ¡Aló! ¡Aló, Cate! ¡Al lado! ¡Y las manos arriba que suene! ¡Malmas arriba, malmas arriba, malmas arriba, malmas arriba, malmas arriba! ¡Somos Semerarios! ¡Guachiguano! ¡Todos guachiguano! ¡Guachiguano! ¡Somos Semerarios! Te conocí tan solo, llevo tu teléfono. Mi corazón me pide, grito, llámalo ya. Dime por qué siempre que trabajo se está ocupado. Hace dos horas te estoy llamando y no puedo más. ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oí, quiero tu voz. Si oí, quiero tu voz. ¡Aló, Aló, Aló! ¡Aló! 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 ¡Aló, Aló! ¡Aló, Bruja! ¡Aló, Bruja! ¡Aló, Bruja! De plans a la Familia Yovka y Al Frag Pal toward! ¡Pombre están los Rapids! ¡Vamos! Richard. Arturo... Arturo Sánchez. Julio Yovka. Roja a la Yovka. ¡Alfredo de la Cruz! ¡Guachi! In mi pintura rosa. Oye y empalmadito Y que siga el sabor Vamos Muchas gracias a Wilmer Oye Papucho Muchas gracias por la promoción Baila, goza Baila con los temerarios Y a seguir gozando ¡Tú, mi bella, el gallete! ¡Somos! ¡Somos temerarios! ¡Víctor de Atayos! ¡Vamos, la gente de la Rinconada! ¡Pedrito Rosales! ¡Oye Chani! ¡Carnicería Bautista Rosales! ¡Eh! ¡Qué loco Chani! ¡Qué loco Chani! ¡Qué loco Chani! ¡Chani, Chani! ¡Baila, goza! ¡Baila con los temerarios! ¡Con cariño para Polo! ¡Y somos Rosita! ¡Y un cariño se expresa! ¡Con mucho cariño! ¡Vamos Polo! ¡Y somos Rosita! ¡Y un cariño se expresa! ¡Toda la vida! ¡Somos temerarios! ¡Baila, goza! ¡Baila con los temerarios! ¡Papucho! ¡Baila con los temerarios! ¡Santa María! ¡Y la gente de Pauyo! ¡Luna Guaná! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Eh! 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 Baila, goza! Baila con los temerarios Baila, goza! Baila, somos temerarios Baila, goza! 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 ¡Ahí no va! La familia Rosales Para Julio Para mi nuevo amigo Julio Ven parte de Chupata Agosto